Juan Carlos Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where rum from, sometimes you need some Me comen mi trago y una princesa paso por mi lado La mires con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh si, ella paso, oh no Ella se volteó como una sonrisa, tengo que bailar con esta mumiequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Tú ahí estás, tú ahí estás, tú se la llevó el tiburón, el tiburón Tú ahí estás, tú ahí estás Tú se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok, tardo, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos la vida y conversamos She look good, so we'll cause a light of a girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres cazán Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, eso es muy fácil Yo pensé que no sabía que es Proyecto 1 ¡Vela! Tú ahí estás, tú ahí estás, tú se la llevó el tiburón, el tiburón Tú ahí estás, tú ahí estás, tú se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Chocolate, 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 chocolate Peca de la beca, de la beca, de la beca Chocolate, 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 chocolate Peca de la beca, de la beca, de la beca ¡Oh, oh, oh! Un poquito más suave 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 Arriba vuelve de la calle que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar a la madre porque no hay ruido Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar a la madre porque no hay ruido Seguimos, que si seguimos Y esta huele pega en sus coques, yo declaro y nunca paro Aunque la luz esté roja, soy profesional y hago lo que se me antoja, voy rápido Sigo sin pagar peaje, a Simón Bolívar yo le hago un homenaje Seguimos bailando, lo echamos tocando y Si esto no se está acabando, así que pégate, nuevete, no te vayas, quédate Busco una niña buena y con ella remeneate de nuevo sangre Con la música de moda, sigue bailando así y de seguro que habrá muda Pero invítame, no me dejes solo en la casa Busca casa de mi papá para ver qué es lo que pasa Cantándote con emoción, a ti te he dedicado esta canción Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundos, porque no hay ruido Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundos, porque no hay ruido Corriendo mil por segundos, porque no hay ruido No hay ruido, que no hay ruido Corriendo mil por segundos, porque no hay ruido Y 좀 para no comprar caras del mundo, como si fuera un vagabundo Corriendo mil por mil por Gentiles O sporto mil por años 5 Or si fuera un pecado de kadriz Corriendo mil por Ungü matrix Corriendo mil por alwayso Horriendo millones de mil por کیciones Sigo un psycho Min flipar con los otros Casriendo mirando con Trivia 572-94-24 Guayando Y ahora que la cuente se va a poner buena aquí Botadera total Adelante Hagan bulla, here I party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria, Dominicana, el acordeón Tocando fuente, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la copa, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, cúmele tiki Que llana, que buena baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Pulado de esta gozadera total Baila, baila, baila Sigue, sigue, chocando Otra cosa hay party Wey, wey, cúchale la tocao Guayá, guayá, baila Sigue, sigue, chocando Otra cosa no party Wey, wey, cúchale la tocao En el 1492 llegó un tipo que dijo que descubrió la quiquella mía Ave María, que era dirigida con eso Taino, idio, caribeño Él fue que diseñó su pueblo Él fue que compuso su ritmo Merequia, rifiaba su hijo Levante la mano Lago en los pies Huya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente En el sonde, en forma de repente Aguantiente, brutal, presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Vamo a bailar, lo que está ahí tan buena Yo me voy a quedar Vamo a bailar, lo que está ahí tan buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, sigue Huya, solta Otra cosa no party Wey, wey, cúchale la tocao Sigue, sigue, sigue Huya, solta Otra cosa no party Wey, wey, cúchale la tocao Sigue, sigue, sigue Ahora A parandear Ahora Vamo a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo pierdas Es el meneíto Moviendo el ombliguito Gozana Francamente, yo soy el teniente No puedes verme Compártelo este chequeletino Pegando siempre como un martillo No ven, aprende de este ching Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera, a tu manera Haz lo que quieras Cánteme un coro Con tu cuerpo, mami Tienes tú el derecho Pida que hay bastantes nenas No tengas pena Pecho a pecho Lago a lao Guayala cuida Lago a lao Se pilla, se pilla Guayalo bien Deja los brillos Gozadera total lo que brindo Guayalo bien Hey! 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 W tousね! Olenpa chock! mirad donde va! vámono al chobre! ein... Itse musica! Arranca, 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 Arranca... Arranca, 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 Arranca... Arranca, 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 Arranca... Arranca, 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 Arranca ¡Está pegado! Yo soy que te gustó, te gustó. ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. ¡Come on! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Diferentes chicas en una semana, siete dominicanas, cuatro cubanas, un par de peruanas y una panameña, otra puertorriqueña y una de Pennsylvania. ¡Ja, ja! Got chicks, butterflies, and I'm dupes. You know I raise my stock now with the nitrate. Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza. Tengo candela, tú tienes una vela si me das una galleta. Te doy una vela si me quiero casar. Vuelvo a Venezuela, 440 veces con guerra. Luis Juan, you know it's on. Macho, macho, macho. Remember the song? Los hombros con el o. Mujeres con el o. Magic one y proyecto uno está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Lo sé que te gustó, te gustó. Está pegado. 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 cajado. Saigo. Cアカロ 90 Amigo Papo amigo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo Pero deseame suerte, espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti, estrechar tu mano Eras más que un amigo, eras como un hermano Artista, ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con su humildad y el empeño Era sueño de ese público que te anima Si decías en la tarina, es hora de bailar El pueblo llora, porque nuestro bajo se fue El cuerpo y su alma sigue conmigo Y hace el significado de la palabra amigo, eras tú Todo el mundo sabe por qué, ahora te pregunto Vuelve, amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero qué triste es perder a muerte Amigo, vuelve, busco la solución, pero no la consigo Amigo, amigo, mi pueblo en el cielo volveré a cantar Amigo, amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero qué triste es perder a muerte Amigo, vuelve, busco la solución, pero no la consigo Amigo, mi pueblo en el cielo volveré a cantar Sabías que todo el mundo te quería Llegar tan lejos, dime quién lo diría Cuando te conocí todavía recuerdo la primera canción Sí, me acuerdo, llamaste y aquí sentí la emoción Me dijiste, salí, vamos a la audición Lo logramos, ese siempre fue nuestro anhelo Yo canto en la tierra y tú cantas en el cielo Aleluya, Dios, te encargo a mi hermano Y a este servidor, Señor, dale la mano Enséñame el camino, enséñame a vivir Dame fuerza, porque yo te quiero sentir En mi alma, que tu presencia nunca se vaya Y como ser humano, uno siempre falla Vamos, amigo, te dejo con Dios y hasta luego Pero nunca, adiós Vuelve, a mí después, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero qué triste es perder a muerte Amigo, vuelve, mis corazones son Pero no la consigo, amigo, porque no en el cielo volveré a cantar Vuelve, amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero qué triste es perder a muerte Amigo, vuelve, mis corazones son Pero no la consigo, amigo, porque no en el cielo volveré a cantar Vuelve, yo sé que estás en el cielo junto a Dios Te quiero mucho, hermano Y como eras alegría, alegría te voy a dar Esto es para ti ¡Vamos! Y aunque estés en el cielo y yo en la tierra Esto sigue siendo Pa' que goce con Sandy Pop ¡Ajá! Vuelve, amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero qué triste es perder a muerte Amigo, vuelve, mis corazones son Pero no la consigo Vuelve, amigo, porque no en el cielo volveré a cantar Vuelve, amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero qué triste es perder a muerte Amigo, vuelve, mis corazones son Pero no la consigo, amigo, porque no en el cielo volveré a cantar ¿Sabe pa' qué? Tú sabes Los vemos en el paraíso Contactos 322-562-9424 El secreto es merengue En la disco yo me la encontré Me miraba y me la acerqué Yo le dije vamos a bailar Y a la pista me la voy a llevar I can't get you out of my mind ¿Qué edad tienes? Yo le pregunté Tengo 15 Dijo y me asusté Es que preso puedo yo acabar No es mi culpa Que tan buena es la I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind Música Quince veces Catorce No Pero estás bien buena con ese cuerpazo La paso Tal paso Como voy así Si la tipa está más buena que mi exnovia G And if age is just a number Don't wonder Just come under my roof over you slumber Porque no soy fácil Magic One es un tigre Si la tipa está más grande Ku porque pero está más grande Lo que te Parda Yo no sé qué hacer, voy brotando gotas de sudor, Dios mío qué calor No me dientes más, voy a enloquecer, esa niña ya es una mujer I can't get you out of my mind No me dientes más Yo no sé qué hacer, voy a enloquecer, esa niña ya es una mujer Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Rio de Janeiro Go have mercy on me, perdóname If you want a live show then, cómprame Pero tienes que pagar en dólares We keep it tight, right all night P1's making moves in the house tonight, we keep it tight Right all night Latinos make noise cause it's only right Tardiendo control y las chicas quieren el negrito Ahí voy nuestra mala fama, el tiburón no es hasta la imitación Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos Tardiendo control y las chicas Y la llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama Nove de ma list, nove de ma dark Nove de ma corn, nove de ma hat, nove de ma white Nove de ma black, nove de ma ball, nove de ma black La fiesta no se quiere pa' nada 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 Who the hell is that? Who the hell are you? Pujek to one, Paz to none, Chile, Dajan, and Dominican So kick, 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 pow, pow, pow K-k-k-k-k-pow, pow, pow Latinos, de besos son Latinos We got it goin' on We wreck the party, baby We got it goin' on We wreck the party, baby We got it goin' on We wreck the party, baby We got it goin' on On and on and on and on Now when I say alcohol, you say oh When I say yes, yes, you say oh La misma locura de siempre Interior todavía presente Se siente vigente Fotocopias no inventen Estoy alto de la macarena Y el chupacabra Y merengue house discos que no dicen nada Cada hora en la radio Ain't nothing but a bunch of bodyguayas Pero ya llegaron los héroes de la puya Tocando texano pero vengo con la furia En suña will all recognize That no one can flip it like these four guys Merengue hip hop Sigue ahí Adelante mi gente Sigue ahí Latinos Yeah De besos son Latinos 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 ¡Nuncia! España Puerto Rico Venezuela Santo Domingo Honduras Guatemala México Nicaragua Chile Ecuador Panamá El Salvador Perú Cuba Uruguay, Paraguay, Colombia Costa Rica Argentina Bolivia Ambilia Mi gente está caliente Latino hasta la muerte Dime's son сожалению Se jelly Padre Dime's son Latinos De besos son Latinos Y wherever you go core福を Dime's son Latinos VIVESI SON LATINOS 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 SON LATINOS